Un gran abrazo y una bienvenida para todos nuestros estudiantes desde hoy de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues es un privilegio, una responsabilidad y es algo que toca aprovechar mucho. Que la pedagógica es la pionera en educación en el país, la calidad, las puertas que se abren para un egresado de la pedagógica son muchísimas. Más que todo es la oportunidad de salir adelante y de poder ser un profesional, que es lo que siempre he querido ser un maestro. Pues la calidad de educación es diferente y los enfoques son totalmente diferentes en cuanto también a las cosas que le brindan al estudiante, son mejores. Yo quiero felicitarlos y felicitarlas por elegir a la Universidad Pedagógica Nacional como la universidad donde se van a formar como profesionales. Espero poder desarrollar todo el programa académico, terminar y poder formarme como un buen profesional para ejercer y aportar algo. El ámbito social me interesa mucho y pues en sí fue algo que se dio, no tenía algo bien concreto, pero sí después de que me enteré de la carrera me gustó muchísimo. O sea, todo ser humano tiene un propósito en la vida y para mí parte de ese propósito es enseñar y transmitir los conocimientos que uno puede escribir a través de la academia y pues de la vida en común. Y nada, pues esa es básicamente la decisión porque decidí ser como maestra. En todos los ámbitos y escenarios queremos ser, es nuestra apuesta y así lo vivimos, constructores efectivos y reales de paz. Tengan también la certeza de que han elegido la mejor carrera profesional para desempeñarse en este país. Un aplauso para todos ustedes.